Lunes de la vigésima primera semana del tiempo ordinario Primera lectura de la segunda carta a los tesalonicenses Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, a la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el nombre de Dios, nuestro Padre, y en el de Jesucristo, el Señor. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que, en el justo juicio de Dios, serán considerados dignos de su reino, por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que han formado como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Salmo responsorial Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor un nuevo canto Que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslo Cantemos la grandeza del Señor Proclamemos su amor día tras día Su grandeza anunciemos a los pueblos De nación en nación sus maravillas Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor porque Él es grande Más digno de alabanza y más digno Más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen Porque los falsos dioses son apariencia Ha sido el Señor quien hizo el cielo Cantemos la grandeza del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas Porque les cierran a los hombres el reino de los cielos Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas Que recorren mar y tierra para ganar a un adepto Y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos Hay de ustedes, guías ciegos Que enseñan que jurar por el templo no obliga Pero que jurar por el oro del templo sí obliga Insensatos y ciegos ¿Qué es más importante? El oro o el templo que santifica al oro También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga Ciegos ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? ¿Quién jura, pues, por el altar? Jura por él y por todo lo que está sobre él ¿Quién jura por el templo? Jura por él y por aquel que lo habita ¿Y quién jura por el cielo? Jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy comienzan las siete maldiciones de Jesús sobre escribas y fariseos conjuntamente En el pasaje paralelo, Lucas consigna tan solo seis Repartidas por igual entre unos y otros separadamente De hecho, buena parte de los detrados Traducción del leccionario o escribas Denominación tradicional, es decir Rabinos, teólogos, juristas o doctores de la ley mosaica Pertenecían al grupo de los fariseos Las tres primeras imprecaciones de Jesús a escribas y fariseos Según Mateo, constituyen el texto evangélico de hoy Se refieren a la actitud de los mismos ante el reino de Dios El proselitismo y los juramentos respectivamente El común denominador de estas maldiciones Como de las restantes, es la hipocresía Todas comienzan con sendos Hay de vosotros Que es un grito de dolor y lamentación Indignación y condena En esta parte del Evangelio, Jesús ya no exhorta a la conversión Sino que, enfrentándose a hipócritas tan obstinados Los condena con su juicio mesiánico La primera amenaza es la más grave Hay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas Que cerráis a los hombres el reino de los cielos Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren Cristo es la puerta y el camino para el reino de Dios Que él inauguró No aceptar a Jesús es auto excluirse del reino Eso hicieron los dirigentes judíos Más aún, debido a su legalismo insoportable Desanimaban a la gente sencilla en el servicio de Dios Que predispone y conduce al reino La segunda imprecación se refiere al nefasto proselitismo de los fariseos En sus viajes apostólicos encontró San Pablo muchos de sus prosélitos Eran paganos convertidos a la fe judía y circuncidados Atosigados del legalismo rabínico Solían ser fanáticos de la justificación o salvación por la observancia de la ley mosaica Hasta tal punto que, catequizados por los fariseos Se divorciaban de sus mujeres por razón de pureza legal Pues, según los fariseos, estaba prohibido y era impensable que un judío o un converso Habitase bajo el mismo techo que un pagano La tercera recriminación de Jesús se centra en los votos y juramentos hechos a Dios Que la casuística rabínica había desvirtuado por completo mediante fórmulas evasivas Jurar por el templo no obliga Jurar por el oro del templo sí obliga Jurar por el altar no obliga Jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga Cristo llama necios y ciegos a tales guías Porque el templo y el altar son más que el oro y la ofrenda Cuyo valor viene precisamente del templo y del altar Que simbolizan y expresan la presencia de Dios en ellos La actitud farisaica y ritualista Que falsifica la imagen de Dios y la religión no muere fácilmente Vemos todavía hoy personas que viven una religión comercializada Sin entusiasmo ni generosidad Sin alegría ni apertura Este es el culto vacío que honra a Dios con los labios mientras el corazón está lejos Que se aferra a la seguridad de lo que siempre se ha hecho Y desoye la voz de los tiempos por miedo a los aires nuevos Que prefiere el tradicionalismo a ultranza Y la ventana cerrada a la brisa fresca que orea ropas y muebles viejos Si queremos ser discípulos de Jesús y cristianos maduros No podemos entender nuestra fe como un mero asentimiento intelectual A unas verdades reveladas por Dios Ni como un simple modo de pensar Ni menos aún como una ideología alienante La fe es una fuerza activa y dinámica que Lejos de quedar flotando en la esfera sobrenatural Tiene proyección mundana y se encarna al ras de la prosaica realidad de cada día Por fidelidad a la palabra de Dios La respuesta del hombre a la misma Es decir, la fe debe ser acción Fe y amor a Dios y al prójimo deben ir unidos Por desgracia, es incontable el número de los que entienden su cristianismo como mera ideología Cuando en realidad es praxis De ahí surge la forma más habitual de hipocresía religiosa Que es el divorcio entre fe y vida Entre las creencias y la conducta Entre el pensar, el decir y el hacer El concilio Vaticano II Lamentó este hecho patente y del hetero Fuente de antitestimonio evangélico Y causa de ateísmo e increencia Por las críticas, acusaciones y rechazo Que tal actitud hipócrita genera Es terrible esta su afirmación Con frecuencia, los creyentes velamos Más que revelamos El genuino rostro de Dios Examinémonos hoy a fondo Sobre nuestra realidad y nuestra imagen Te bendecimos, Padre Porque Jesús nos enseñó a caminar con sinceridad ante ti y los hermanos Reconocemos humildemente que nuestra religión Es con frecuencia el culto vacío que no te satisface Nuestros labios te alaban Pero el corazón está lejos De ahí nuestro poco entusiasmo Generosidad y alegría Hoy te pedimos perdón Ayúdanos con tu gracia A expresar prácticamente nuestro seguimiento de Cristo Evitando la separación entre fe y vida La hipocresía y la inconsecuencia Entre el pensar, el decir y el hacer Así revelaremos a nuestros hermanos Tu rostro verdadero